El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el panista Héctor Jaime Ramírez Barba, dejó ayer plantados a representantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero en Guanajuato Capital. Se manifestaban en reclamo de que se elegiste ya sobre el matrimonio homosexual, sobre la constitucionalidad que ha anunciado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que todavía está en proceso, pero quieren que en Guanajuato se avance. Lo esperaron cerca de cuatro horas. El antecedente es que Ramírez Barba había dicho hace unos días que le parecía una medida populista a esta propuesta de Peña Nieto y que estaba en desacuerdo con el hecho de legalizar el matrimonio de parejas y del mismo sexo. Sin embargo, el diputado no se prestó al diálogo ni les explicó sus razones a los activistas de la agenda gay. Dijo, no pudo disponer de unos minutos de su agenda, ni siquiera para escucharlos, mucho menos para responder a un pliego petitorio que llevaba. Esto pasa en un parlamento que se ha definido, se ha autodefinido como parlamento abierto, a donde pueden llegar todos los guanajuatenses y conocer cómo se legisla. Esta vez no fue posible para los integrantes de esta comunidad. Carmen Pizano estuvo atenta a los detalles, no sólo de ellos, sino también de la sesión de ayer, que fue importante por otras causas. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arno? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comentarte cómo estuvo la manifestación el día de ayer de la comunidad lésico, gay, bisexual, transexual, transgénero. Llegaron alrededor del mediodía a la Plaza de la Paz, frente al Congreso del Estado. Marcharon desde la Plaza Allende, más o menos, hasta el Congreso del Estado. Para quien no conozca Guanajuato, Carmen, decir que es la plaza donde se encuentra el Teatro Cervantes, ¿no? Así es. Y marchan hacia el Congreso en la Plaza de la Paz, ¿correcto? Así es. Y llegaron al Congreso del Estado, pedían que nos atendiera el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el doctor Jaime Ramírez Barba, también coordinador de la fracción panista, para entregarle un pliego petitorio. Entre los puntos más importantes, bueno, estaba la reforma al Código Civil en el Estado de Guanajuato para que se permitan los matrimonios entre personas del mismo sexo, sin necesidad de recurrir al amparo. También se pedían oportunidades de tener acceso a la salud, sobre todo para, comentaban ellas, para las chicas tan, que es muy complicado tener acceso a la salud. Entonces, esa es otra parte del pliego petitorio. Y también derechos laborales, porque querían ir a trabajar a una fábrica, siendo, o sea, o vestidas como mujeres, como lo que son, ¿no? Entonces, eso también era una parte del pliego petitorio. Estuvieron unos minutos ante el Congreso del Estado, el sol al mediodía, bueno, con esta temperatura está… Ayer, Carmen, aparentemente, lo estamos tratando de comprobar, fue el día más caluroso, no del año, de muchos años, ya hay registros, sobre todo en otros países, pero parece que no nos escapamos nosotros. Prosigue, por favor. Sí, bueno, estaba el calor y el sol, así, terrible, terrible aquí en Guanajuato, capital. Traían a una bebé, es la hija de una pareja de dos hombres, uno de ellos la tuvo, entonces no fue una adopción. Es padre biológico uno de ellos. Ajá, traían a una bebé y tuvieron un estado de solado, no eran muchas personas, eran aproximadamente quince. Entonces, a iniciativa de Rubí, quien fue regidora del PRD aquí en Guanajuato, capital. O sea, vamos a entrar al patio del Congreso por el calor, está la bebé y para no estar aquí afuera. Cuando intentaron entrar, bueno, pues les empezaron a bloquear la entrada de la llamada Casa Legislativa. Del Parlamento Abierto. Ajá. Estaba personal de las fuerzas de seguridad pública del Estado, también había personal de servicios generales del Congreso del Estado que les pedían que no entraran. Entonces, ellos decían, es que no nos vamos a pasar al pleno, solamente queremos ir aquí, ¿no?, al patio, a la sombrita. Nosotros vamos a esperar. No venimos tampoco en afán de agredir, solamente vamos a pasar aquí al patio. Para no estar aquí. No, ni siquiera ni remotamente de agredir, ¿no?, era una manifestación pacífica. Exactamente. Entonces, finalmente, después de unos minutos, porque empezaron a gritar y a decirle, Héctor Jaime, estamos afuera, no nos dejan entrar a la Casa Legislativa, queremos entrar, venimos de manera pacífica. Fue que se les permitió el acceso ahí al patio. Después de unos minutos, bajó el secretario general del Congreso, Cristian Cruz Villegas, y dialogó con Rubí. Le proponía atenderlo, él directamente, que le presentaran el pliego petitorio, porque la sesión de pleno ya había iniciado. Entonces, ahí se tardarían algunas horas. Para no tenerlos esperando, él podría recibir el pliego. La respuesta de Rubí fue que no, que esperarían. Su intención era hablar con nuestro Jaime Ramírez Barba, que conociera de primera mano cuáles son las necesidades que tiene la comunidad gay en Guanajuato. Venían representantes de varios municipios, de León, de Silao, de Romita, de Irapuato, de Salamanca. Entonces, ¿qué ellos esperarían? Que agradecían la atención, pero que preferían hablar con el diputado y si había que esperar, ellos iban a esperar. Entonces, bueno, finalmente, así quedó. Pasaron desde las dos a tres minutos, cerca de las cuatro de la tarde la sesión de pleno, y cuando terminó, bueno, pues creímos que entonces ya saldría Héctor Jaime Ramírez Barba a atenderlos, pero de ese precio de repente ya no lo veíamos. Después estaba en una rada de prensa para hablar sobre las irregularidades detectadas en la cuenta pública durante la administración de Bárbara Botillo, que ya más bien las vamos a platicar, pero finalmente fueron atendidos por la Comisión de Igualdad de Género, que preside la perradista Alejandra Torres Novoa. Y aunque ellos habían pedido y estuvieron esperando por la atención del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, bueno, pues no hubo oportunidad de ello. También comentaste que durante la sesión de pleno… ¿Alguna respuesta, Héctor Jaime? ¿Alguna justificación de por qué no bajó a dialogar? Nada, Arnoldo. Nada. De hecho, nosotros estuvimos… Se encerró en su despacho y ya. Sí, estuvimos estando fuera de la Junta de Gobierno para ver si salía a cuestionarle sobre este pliego petitorio que llevaban, pero no pudimos hablar con él. Solicitamos la entrevista a través del área de comunicación social y tampoco obtuvimos respuesta. Entonces, bueno, los atendió esta de la Comisión de Igualdad de Género, pero comentaste que también durante la sesión de pleno, pues sí veíamos a un Héctor Jaime que se dedicaba unos minutos a estar platicando con él. A cotorrear, digamos, como se dice en el argot, ¿no? Sí, a cotorrear ahí con Lorenzo Chávez. Intercambiaron corbatas, Héctor Jaime se puso la roja de frío y Lorenzo Chávez se puso la azul del pan. También hubo un momento en que llegó de visita a unos estudiantes, subió a una niña a que se sentara en su curul. O sea, hubo oportunidad para otras cosas, pero no para atender a quienes estuvieron durante horas esperándolo. Bueno, pues ahí tenemos. Y sobre todo por el hecho de que se había pronunciado al respecto. Como que no se vale ser unilateral. Yo digo que no estoy de acuerdo con los matrimonios de personas del mismo sexo, pero yo no tengo la capacidad para sostener un diálogo con quienes demandan ese derecho. Entonces, sí parece que el intento de Héctor Jaime de convertirse en un político moderno y todas estas ideas avanzadas de un parlamento abierto se cierran cuando se tocan fibras sensibles del Partido de Acción Nacional, un partido que en muchos de sus estamentos sigue sin modernizarse, ¿no? Partido tradicionalista, católico, bueno, muy siglo XX, etcétera. Así es, Arnoldo. Y bueno, así fue como transcurrió esta manifestación. Finalmente ellos son atendidos por la Comisión de Igualdad de Género. A ellos les presentaron el pliego petitorio. Hubo respuesta, por ejemplo, de Alexandra Torres Novoa. Estuvo el propio Isidoro Basaldua, que es el coordinador de la ofrección del PRD en ese encuentro. Y también hubo respuesta de Maneficia González, que además es integrante de la Comisión de Igualdad de Género, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tensión a Grupos Vulnerables. Entonces, se llevaron el compromiso, al menos ellos tres, de pugnar desde el Congreso del Estado porque se reconozcan los derechos de la comunidad ya y en Guanajuato. Muy bien. Carmen, déjame nada más complementar tu información señalando que aquí en León representantes de esta misma comunidad, lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, transgénero, travesti e intersexual, como se definen a sí mismos, manifestaron su preocupación porque Guanajuato son las entidades donde se acentúa más la homofobia. Llamaron a esta característica, a esta homofobia, una cuestión institucional. Dicen que se da en todos los niveles. En el gobierno, bueno, la respuesta de ayer en el Congreso lo deja ver, la iglesia, la escuela, el trabajo y la familia. Bueno, dejamos este tema, continuamos contigo, Carmen. Bueno, tenemos insertos, ¿no? Platicaste con algunos representantes de esta comunidad. Fue mi compañero Jorge, en la rueda de prensa de León. Tienes razón, es lo que ocurrió en León. ¿Te parece que nos veamos antes de pasar a los temas ya propiamente legislativos? Claro que sí. Vamos a escuchar lo que se planteó aquí en León por parte de esta comunidad. Porque a veces la homofobia y la discriminación no es por atacar, sino simplemente porque no sabemos cómo actuar. Entonces, esta vez que te digo de Guadalajara, fueron capacitados los miembros de deporte, de cultura, de seguridad de Guadalajara para saber cómo enfrentarse estas situaciones y que no se les niegue, porque a veces también es falta de cultura. Entonces, creo que falta, además de la apertura por parte, por ejemplo, del gobierno, que bueno, ya estamos abiertos, no solamente eso, sino capacitarnos, informarnos qué es, cómo se deben de tratar, por ejemplo, las personas trans, las personas lesbianas e incluirlas. Lo que más debe de resaltar, más allá de aceptar la conducta o la preferencia, deberían de respetar y pues al fin y al cabo no dejan de ser su sangre. Entonces, por lo tanto, creo yo, puede más un sentimiento que una conducta diferente. Entonces, yo lo que podría comentar es eso. Y acercarse más a ellos, o sea, tener como ese contacto con ellos, saber qué les sucede, cómo se sienten con ellos y los han discriminado. O sea, el acercamiento siempre va a dar también esa confianza y ese gusto de.